Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. La mayoría de los aquí presentes ya me conocéis. Llevo militando en Izquierda Unida desde el año 1992. En 2003 asumí mi primera responsabilidad como concejala. Y en 2011 me presenté por primera vez como candidata a la alcaldía por Izquierda Unida, mi partido. Y como ya saben, desde hace cuatro años he sido primera teniente de alcalde. Y por tanto han recaído sobre mí y sobre el grupo de concejales responsabilidades de gobierno. Responsabilidades asumidas y desarrolladas con mucha dignidad y mucha humildad. Por eso hoy, aparte de presentar la candidatura, os vamos a mostrar un balance de los proyectos llevados a cabo por el co-gobierno. Co-gobierno del que personalmente me siento satisfecha. Porque como bien ha dicho Susana, cuando empezamos nadie nos daba dos meses. Y mira, hasta aquí hemos llegado. Y yo espero que nuestra organización también se sienta satisfecha del trabajo realizado durante estos cuatro años. Podemos afirmar que el trabajo realizado ha obtenido unos buenos resultados. Cuando estaba preparando el trabajo, los documentos, sacando los números, porque yo siempre soy muy inconformista. Y me creía que nos quedaban todavía muchas cosas por hacer. Sin darme cuenta que cuatro años se van en un suspiro. Y que, bueno, pues que al revisar esto me di cuenta de que habíamos hecho bastantes cosas. No es poco lo que hemos conseguido. Y estoy convencida de que vamos a seguir trabajando por conseguir más resultados positivos en estos próximos cuatro años. Para ello, es por lo que hemos conformado una candidatura ganadora. Una candidatura en la que hemos conjugado militancia, experiencia y juventud. Así como compromiso con los valores e ideales y las políticas que defiende Izquierda Unida. Una candidatura de gente sencilla, trabajadora, cercana a la mayoría del pueblo. Un pueblo trabajador y honesto, que debe contar con una representación a la altura de sus necesidades. En definitiva, gente como vosotros, gente como tú. La labor política de un ayuntamiento se aprende en el día a día. Teniendo como requisito indispensable ser una persona que sepa de dónde viene y a dónde va. Y que esté firmemente comprometida con el proyecto político. Lo demás, el saber hacer, lo da la experiencia, como decía Susana. Y el respeto a los principios y a la cercanía con el pueblo. Que son los que nos apoyan a nosotros y a nosotras. Sin más preámbulos, paso a presentar el equipo de hombres y mujeres que con vuestro apoyo harán posible un gobierno municipal justo, participativo y solidario. Equipo del que me siento muy orgullosa de formar parte. ¡Gracias! 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 Me voy a permitir que recuerde que el pasado 3 de abril se cumplieron 40 años de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos. Es por lo que desde aquí queremos rendir un pequeño homenaje con el mayor de mi respeto y admiración al grupo de personas que el Partido Comunista presentó en nuestro pueblo. Gente humilde, sencilla y trabajadora, pero con un espíritu de lucha en defensa de los valores democráticos que trasciende hasta nuestros días. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. o que luchan por destruir lo que tanto tiempo y esfuerzo contó, conquistar en el pasado, debemos plantar cara a políticas que solo buscan dividir y crear confrontación entre las personas, por el simple hecho de pensar diferente o no ser del modo que ellos creen que es el correcto. Esta es otra de las razones que me hicieron que era formar parte de esta lista. Además, como historiador, una de las cosas que más claras tengo es que la cultura es uno de los pilares claves de nuestra sociedad. La sociedad sin cultura es fácilmente manipulable y a su vez, como bien nos ha enseñado la historia, es una sociedad condenada al fracaso, a repetir los errores de tiempos pasados. Es por eso que debemos mantener, fortalecer y extender la cultura, una parte vital de nosotros mismos. Ya sea nuestro patrimonio o nuestra forma de vivir, forma parte de algo mayor que debemos aceptar y defender. Por eso creo que Izquierda Unida es la mejor opción para garantizar tanto los derechos de los vecinos y vecinas de este pueblo como para desarrollar una política cultural del calibre que este municipio se merece. Es necesario crear expectativas salariales y de derechos laborales que lo ayuden a crear su propio futuro. Y muy importante, debemos hacer que formen parte activa de la política en Villa del Río, la que tan manida frase, soy el futuro, quiere decir algo más que una simple grisonja o algo pasajero en el tiempo electoral. Por ello, me reafirmo en que los jóvenes son la base de la pirámide, son los que sustentarán a Villa del Río en el futuro, los que lucharán por sacar adelante a nuestro pueblo. Y como ya he dicho, debemos conocer sus intereses, necesidades y hacer que participen en forma activa, creando proyectos que puedan hacer crecer a este pueblo y así poder crecer juntos. Tengo muchas ganas de seguir trabajando en esa línea, de aportar nuevas ideas y de hacer que nuestro deporte siga creciendo el número de practicantes, así como el número de actividades. La actividad deportiva es sinónimo de salud y bienestar, y por ello tenemos la obligación de seguir invirtiendo en él, de no escatimar en trabajo ni dedicación. Queremos que todos nuestros vecinos tengan la oportunidad de realizar el deporte o deporte que más les guste, sin límite de edad, desde los 3 años hasta los 80, marcándose cada persona su propia meta. Porque nuestra meta ya la tramitó cara, es la de hacer que todo esto siga siendo posible. Para luchar por el futuro de las mujeres del mañana, para que dejen de ser actualidad los debates sobre el feminismo y la igualdad sea una realidad. Espero y deseo que me deis vuestra confianza, para que haciendo uso de todas las herramientas que tenga a mi disposición, poned los cimientos de un pueblo más feminista e igualitario. Esa será mi gratificación. La de poder decir que he sido feminista en los hechos, ayudando a que todos y todas recorramos el camino que aún falta para empoderar a las mujeres y hacer efectiva la igualdad. Mi medalla, la única que me importa, será vuestro reconocimiento hacia la labor que me propongo. Aprendamos juntos y juntas. Seamos feministas. Muchas gracias. Izquierda Unida se presenta esta noche con la valentía de lo que hemos decidido formar parte de esta candidatura y os puedo asegurar que no os vamos a defraudar. Para ello, necesitamos la participación de todos, porque entre todos podemos conseguir mucho. Pero para lograrlo hay que arriesgar, corregir posibles errores que hayamos cometido y dar un paso al frente. Como dijo antes Susana, ni un paso atrás. Estamos elaborando un programa electoral que muy pronto verá la luna. Un programa ambicioso. Pero a la vez un programa pragmático, es decir, repleto de acciones perfectamente realizables y no de teorías o promesas imposibles de cumplir. Un programa en el que cada una de las personas que formamos esta candidatura hemos aportado multitud de ideas y de trabajo. En unos días empezará la campaña para las elecciones municipales. Aunque ya hay algunos partidos que llevan más de cinco meses haciendo la campaña. Les digo que no llega el primero a la meta el que sale antes, sino que es más constante y pone más empeño. Nosotros, con el esfuerzo de nuestra militancia, vamos a llegar a nuestro programa para que, un haber leído y analizado, merezca esa confianza que mayoritariamente siempre habéis depositado en Izquierda Unida de Villa del Río. Bueno, respecto a los discursos de apoyo de mis compañeras y compañeros, yo voy a ser muy breve. Pero sí que me gustaría hacer hincapié en tres cuestiones. La primera es que, como habéis podido comprobar, y aunque ya lo ha dicho mi compañero, habéis podido comprobar en el vídeo, hemos trabajado de forma incansable para llevar a cabo los proyectos y poder ejecutar nuestro programa electoral, que aún estando en co-gobierno, puedo aseguraros que, como decía Susana, lo hemos desarrollado en más de un 80%. No hemos podido llegar a tiempo con la residencia, se han quedado los pliegos para licitarlo, pero estoy seguro que en un futuro muy cercano la residencia será un hecho. Bueno, y otra cosa muy importante y que tenemos que poner en valor es que hemos gestionado el dinero público de manera impecable. Y segunda, que también lo decía mi compañero Antonio, porque esta noche a lo que había que darle peso y teníamos que resaltar, era nuestra candidatura, pues lo ha explicado él perfectamente, ¿cómo vamos? ¿Por dónde va a ir nuestro programa? Pues nuestro programa que hemos elaborado es un programa electoral realista, sin brindis al sol, fácilmente realizable, porque después de haber estado cuatro años en el ayuntamiento, en la gestión, ya se sabe perfectamente lo que se puede hacer y lo que no, y no merece la pena poner un programa electoral que luego no vaya a ser capaz de ejecutar. Por eso es un programa realista, con propuestas claras y concisas en cuanto al desarrollo social y económico de nuestro pueblo, apostando por infraestructuras y actuaciones necesarias para todas y todos. Teniendo como punto de referencia y eje central la participación ciudadana de forma transversal en todas las áreas de actuación de nuestro ayuntamiento. Como sabéis, hemos estado desarrollando una escuela de participación ciudadana en la que crear con la ciudadanía unas sinergias para poder ejecutar el reglamento de participación que se ha hecho en breve, en junio, cuando el nuevo gobierno se conforme a aprobar el reglamento y nombrar el Consejo Local de Participación Ciudadana. También apostaremos por las políticas de igualdad y servicios sociales para que sigan mejorando la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y la tercera, y muy fundamental, y no nos vamos a cansar de decirlo esta noche, es que tenemos un gran equipo para liderar el gobierno a partir del 26 de mayo y llevar a cabo todas esas propuestas. Porque como he querido también resaltar al principio de mi intervención, para ser concejal o concejala de nuestro pueblo, necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar una gran cantidad de horas de manera voluntaria y casi altruista en algunas ocasiones, que para desarrollar un proyecto político están los políticos, pero para desarrollar los proyectos técnicos tenemos a unos magníficos funcionarios y un cuerpo técnico que son los que tienen que realizar el trabajo. Así que a los nuevos no tengáis miedo porque, como dije al principio, haciendo política, se sabe, haciendo la labor del día a día en el ayuntamiento. Y estoy convencida de que con vuestro apoyo, con el apoyo de todos vosotros, pues conseguiremos liderar el gobierno de nuestro ayuntamiento. Porque somos gente sencilla, trabajadora, incansable, y me vais a decir cansina, pero es que no me voy a cansar de repetirlo. Somos gente honrada, honesta, trabajadora, que no vamos a dejar en la estaca a ningún villarrense ni a ninguna villarrense. Gracias.